Buena la pasareña Buena la pasareña Buena la pasareña La luna para yo, para de no a la boquilla. Suéganza a tu novia, suéganza a la mía. Suéganza a tu novia, suéganza a la boquilla. No te miras, no me haces, no me haces, no me haces, no me haces No te miras, no me haces, no me haces, no me haces, no me haces, no me haces No te miras, no me haces, 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 no me ha